Hola, hola. Hoy vamos con discos que cumplen 25 años. Ojo, 25 años ya. Muchos de los discos que van a aparecer en este vídeo yo los tengo súper presentes porque son de una época en la que veía mucho los canales de música, de televisión, como Sol Música, como Los 40 Principales, MTV... Todo mi tiempo libre me lo pasaba viendo esos canales, entonces he visto muchísimo los videoclips de los singles, de los discos que vamos a ver aquí. Y bueno, pensar que han pasado 25 años me parece, como siempre digo en todos los vídeos de este tipo, una locura. Para este vídeo me hubiera gustado mostrar 25 discos, ya que son 25 años, pues la idea principal era esa, ¿no? Mostrar 25 discos que cumplen 25 años, o sea publicados en el año 1999. Un año en el que hubo bastantes lanzamientos, bastantes buenos discos, pero no tengo 25 discos de ese año en mi colección, solo tengo 20 y esos son los 20 que os voy a mostrar. La mayoría son en CD, solo hay dos cassettes y dos vinilos y el resto es todo compact disc. Me parece lo más normal también porque en estos años, año 1999, el CD era el formato rey, creo que la mayoría de los discos estaban pensados para este formato. Fue por supuesto el formato que más se vendió y por eso también es mucho más fácil conseguirlos hoy en día a un precio muy económico en comparación con las reediciones que está habiendo de estos discos en formato vinilo. De hecho los dos vinilos que van a aparecer no me importaría en absoluto tenerlos en formato CD y si los tengo en formato vinilo es por pura casualidad y porque estuvieron en el momento adecuado, en el sitio adecuado y los compré, pero no porque piense que van a sonar mejor ni mucho menos. Y nada, dicho todo esto voy ya con los discos, los tengo por aquí, 20 discos que cumplen 25 años en este 2024, discos publicados en el 99, quédate y empezamos. Voy como siempre en orden estrictamente aleatorio y empezamos con el disco de The Cranberries, Booty The Hatchet. Este disco, como dije antes de los videoclips, vi mucho los videoclips de Animal Instinct y de Just My Imagination. Es un buen disco, no lo escucho demasiado pero me trae buenos recuerdos de esa época cuando me da por escucharlo. Continuamos con uno que ha aparecido aquí en el canal creo que hace poquito, Boca Nada de Gustavo Cerati, disco del año 99 y que yo no escuché y descubrí hasta el año 2020. 21 años después de su lanzamiento tuvo que venir un amigo chileno a recomendármelo porque yo no sabía ni que este disco existía. Aquí en España lamentablemente no se le dan bola a estos discos y no lo conocía y es una maravilla. Y de Cerati pasamos a otro artista argentino. Este sí, con mucha repercusión en España porque de hecho vive largas temporadas aquí. Andrés Calamaro y su obra maestra Honestidad Brutal, uno de sus mejores discos con permiso de alta suciedad. Este disco es un disco doble, 37 canciones creo que tiene, si no recuerdo mal, 37 y se podría decir que no le sobra ninguna. Doble CD que también me lleva cuando lo escucho a esa época en la que cantaba sin parar la canción de Te Quiero Igual. Una canción que al principio me hacía gracia con las rimas que tenía y las frases que usaba pero al final fue calando, fue calando y es una canción que me encanta al igual que el resto del disco. Y de Calamaro pasamos a otro artista argentino, también afincado aquí en España. Os estaréis ya imaginando quién es. Ariel Roth y su disco Cenizas en el aire. No es mi disco favorito de Ariel Roth pero aquí hay canciones que me gustan mucho como Dos de Corazones, Geishas en Madrid, Adiós Mundo Cruel. Es un disco con bastante rock and roll este Cenizas en el aire. No es mi disco favorito pero está muy bien. Vamos ahora con un recopilatorio porque no tengo un par de discos recopilatorios lanzados en este año 1999. El primero, Bryan Adams, The Best of Me. Un disco que incluye 15 canciones y entre las cuales hay canciones inéditas como la propia The Best of Me, que es una canción inédita exclusiva para este disco o eso tengo entendido. Hay canciones que en vez de la versión original se introdujo aquí en este disco la versión de Lentivian Plug. Así que es un recopilatorio bastante completito para quien no tenga ningún disco de Bryan Adams acercarse a su discografía. Y bueno, nos quitamos ya de en medio el otro recopilatorio lanzado en el año 99. Miguel Bosé y su disco Lo Mejor de Bosé. Aquí hay 16 canciones. Recuerdo que este disco lo compré para regalárselo a mi madre pero como excusa porque en realidad me gustaba a mí. Había lanzado Amante Bandido pero en otra versión. Se llama Amante Bandido 99 y tiene unos arreglos que me gustaban en aquella época. Hay también un par de canciones que se hicieron expresamente para este disco como No hay un corazón que valga la pena y Hacer por Hacer, que fue el primer single y también tenía un estribillo que me gustaba mucho en esa época. Y bueno, me sigue gustando. De vez en cuando me pongo este disco de Miguel Bosé. De Miguel Bosé pasamos a algo que no tiene nada que ver que es Muse y su disco debut Showbiz. El único disco de Muse que tengo en mi colección de momento no es una banda que me termine de encantar, que me termine de enganchar. Cuando escucho canciones de ellos me gustan pero hasta ahí no me llaman la atención de momento a día de hoy para comprarme más discos. De hecho este Showbiz tampoco es que lo escuche demasiado pero aquí está lanzado en el año 99 y continuamos con una joyita para mí de este año. Un disco que dentro de la discografía de este artista no es de los que siempre se suelen destacar pero a mí me encanta. Lo he dicho ya más de una vez. Echo de Tom Petty and the Heartbreakers. Es un disco súper sensible. Aquí Tom Petty estaba pasando una mala racha personal y eso quieras que no se nota en el disco. Es un disco bastante melancólico, un disco muy bonito y que recomiendo muchísimo este eco de Tom Petty. Y ahora vamos con los dos cassettes. ¿Por qué no? Nos hemos quitado ya la mitad de los CDs y vamos a empezar con este disco de Foo Fighters del que tengo que leer el título. There is nothing left to lose. Nunca me sale ese título si no lo leo. There is nothing left to lose. De este disco puedo decir lo mismo que he dicho al principio ¿no? El videoclip de Breakout lo vi muchísimo sin conocer de nada por entonces a la banda. Mi primo me decía esta banda es de la batería de Nirvana tal y me quedaba embobado viendo el videoclip siempre que siempre que lo ponían. Es un buen disco este de Foo Fighters. Y el otro cassette es de pop rock español. M-Clan con su disco Usar y Tirar. Con este disco que fue el tercero en su discografía después de dos discos primeros que no tuvieron mucha repercusión pero que sonaban como mucho más rockero. Y con ese toquecito un poco más comercial y más radiable ya se hicieron más conocidos aquí en España. El single Llamando a la Tierra pegó muchísimo, sonó un montón. Llamando a la Tierra para quien no lo sepa todavía es una versión llevada al castellano de un tema de Steve Miller Band. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el título pero creo que respetan bastante lo que es el contenido de la letra. Buen disco este de M-Clan. Y ahora vamos con la segunda mitad de los CDs y dejamos los dos vinilos para el final. Seguimos con Counting Crows y su disco This Desert Life. Un disco que siempre me confunde con su primer disco August and Everything After porque tiene una portada similar. De hecho cuando he cogido los discos para preparar el vídeo cuando me da cuenta tenía aquí el otro y al mirar el año visto 1993. Este es un disco que si bien no está al nivel de ese que acabo de mencionar es un buen disco de Counting Crows, de rock alternativo noventero. Y pasamos a Alanis Morissette con su disco que también tiene un título que tengo que leer porque es larguísimo. Es Supposed Former Infatuation Junkie. Un disco, aquí está con la sonrisa de Alanis en primer plano, un disco que tiene 17 canciones. Se hace súper súper largo este disco. No lo he escuchado apenas nada desde que lo tengo. Una vez me puse a escucharlo y cuando llevaba 8 canciones ya me tuve que ir y pensé coño es que todavía quedan 9. O sea, se hacían discos muy largos en esta época. Lo dije hace poquito en un short y este es uno de ellos. Seguimos ahora con Música Española, un discazo mítico, un disco debut, en este caso de la banda Estopa. El disco de Estopa, que se publicó en el año 99, dio un petardazo casi instantáneo, sobre todo a raíz de su segundo single que fue La Raja de tu Falda, que no es ni de lejos la mejor canción del disco, pero como carta de presentación a la banda le vino genial. Bueno, vendieron más de un millón de copias en el año 99 y 2000, que ya la piratería estaba ahí haciéndome ella un poco y bueno, ellos vendieron más de un millón de copias con este disco. Y pasamos a otro disco que también en España tuvo su momento, tuvo su público, diría que vendió bastantes copias, la gente se sabía sus canciones, pero luego esta banda no tuvo demasiado recorrido. Melon Diesel, una banda que debutó con este disco llamado La Cuesta de Mr. Bond. Tiene buenas canciones aquí y al final este disco se ha quedado un poco para nostálgicos de esa época, que lo vivimos en su momento, que lo escuchamos y de vez en cuando nos apetece ponerlo por ahí con canciones como Contracorriente, que fue el primer single, Por ti, Quiero un Camino, Nuestra Historia. Un pop rock, así como medio comercial para que sea radiable y con un cantante que intentaba imitar bastante a Eddie Vedder, todo hay que decirlo. Melon Diesel, La Cuesta de Mr. Bond, su disco debut. Ahora un disco que mostré hace muy poquito, cuando me lo compré, lo conseguí hace poco y os lo mostré en un vídeo de novedades, de nuevas adquisiciones. Wilco y su disco Summer Teeth. Uno de los discos de Wilco que más me gusta, es un disco luminoso, brillante, incluso alegre, se podría decir en algunas canciones. Tiene buenas canciones este disco. Vamos ahora con un Entibian Plug. A esta banda mucha gente la odia. Maná con su Entibian Plug del año 99. Con este disco descubrí yo a Maná. Creo que antes de esto prácticamente tampoco habían sonado demasiado en España, o al menos a mí no me había llegado. Y mi primo se compró este disco y me lo me lo puso y me gustó. La verdad es que me gustó cuando empezó No ha Parado de Llover, El Muelle de San Blas. Temazos. Aquí hay temazos, de mano. Y de México nos vamos a Uruguay. ¿Y quién va a ser si no, no? Jorge Drexler con su disco Frontera. En el vídeo anterior os mostraba y recomendaba el disco siguiente a este, que fue Sea. Bueno, hoy toca hablar de Frontera, disco del año 99, y que es un disco en el que ya empezaba a meter esos toquecitos electrónicos que luego se acentuarían un poquito más en el disco Sea, pero aquí ya estaban un poquito presentes en algunas canciones. Y vuelvo a decir, le sientan muy bien a Jorge Drexler para actualizar ese sonido de cantautor mezclado con folclore, que suena un poco más moderno y sobre todo más personal, ¿no? Al final todo eso hace de Jorge Drexler un sonido único y personal. Buen disco este Frontera. Y terminamos con los CDs. Ya este es el último. Ya vamos por 18 discos. Y para el último, de forma aleatoria, ha quedado el que estaba escuchando yo ahora mismo aquí, mientras preparaba los discos y todo, un poquito de esto para grabar el vídeo. Tantangou y su disco Nubes y Claros. Un disco que aquí en España en ese momento pegó muy muy fuerte, sobre todo con su primer single, canción que abre el disco, que es Atrapados en la red. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Pero bueno, el disco no es sólo esa canción, ¿no? Tiene buenas canciones aquí. Son 14 las canciones que vienen y hay unas cuantas que me gustan bastante. Es un disco muy disfrutable. Y un saludo a mi amigo Juanjo si está viendo esto, que sé que le gusta este disco. Vamos con los dos discos que quedan, que son los dos vinilos. Los dos reediciones medio recientes. Y empezamos con Joaquín Sabina y su disco 19 días y 500 noches. Una de sus mejores obras para mí. Creo que es mi disco favorito de él. Un disco que me encanta, del cual también vi, vuelvo a decir, muchísimo el videoclip de la canción que da nombre al disco. Lo ponían un montón. Y bueno, lo compré en reedición en vinilo porque me apetecía tenerlo, pero también lo tengo en CD. Es un discazo. Viene en un doble vinilo. Aquí hay canciones como Ahora qué, Barbie Superstar, una canción para la magdalena. Mi canción favorita del disco que es Amis 40 y 10 o una de ellas. También el caso de La Rubia Platino. Nada, un discazo producido por Alejo Stivel, que suena genial. Sigue sonando fresco, sigue sonando vigente. Y nada, uno de los mejores discos, creo, de la música española. Y el que ha quedado para el final, creo que es mi disco favorito de todos los que vamos a ver aquí hoy. Red Hot Chili Peppers, Californication. Recuerdo que cuando descubrí este disco, mejor dicho, me lo descubrieron. Me encantó el videoclip de Californication, así que era súper moderno en ese momento, con ellos como si fueran un videojuego. Que si hoy lo ves, salen súper pixelados, como los videojuegos de aquella época, pero en ese momento eso era lo más. Me encantó, ¿no? Me encantó esa canción. Y luego, cuando escuché el disco completo y escuché Around the Wall, que es la canción que abre el disco, dije, ¿esto qué es? Yo no había escuchado nunca Red Hot Chili Peppers antes de este disco. Recuerdo que después vi el videoclip de Under the Bridge y dije, pues no me gusta tanto como el disco de Californication. Y me decían, pues esta es su mejor canción, o eso dicen, ¿no? Me decían en ese momento. Y bueno, ¿qué decir de este disco? Me parece una maravilla. Hace poco lo mostré como disco que creía que estaba en todas las casas, porque todo el mundo que conozco tiene una copia, ya sean CD o en vinilo de este disco. Y nada, con esto cerramos estos 20 discos que cumplen 25 años en este 2024. Bueno, este ha sido el video. Estos han sido los 20 discos de mi colección que cumplen 25 años este año. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, como siempre, te pido que le des a like, que te suscribas al canal y, por supuesto, espero que te haya servido para descubrir algún disco que te llame la atención. Déjame en comentarios, como siempre digo, todo lo que quieras, que trato de responder a todos. Me gusta mucho charlar con vosotros. Y nada, me despido hasta el próximo video. ¡Chao! Y ahora viene una joyita extra para los que se quedan hasta el final del video. Otro disco que cumple 25 años. Enrique, de Enrique Iglesias. Aquí está, en mi colección. No sé si os sorprende que esté esto aquí o no, pero aquí está. A mi favor tengo que decir que aquí pone Elvira, porque el disco es de mi mujer, pero me lo regaló. Hace bastante tiempo, cuando ni siquiera vivíamos juntos, me lo regaló porque dijo, ¿esto te gusta a ti más que a mí? Así que, bueno, tengo que reconocer que este disco, en su época, lo escuché bastante.